Hola que tal amigos de Autocosmos, soy Rubén Hoyo, bienvenidos. Este que tenemos aquí atrás es el Porsche Macan 2019. Yo estoy en Palma de Mallorca, si no te has suscrito a nuestro canal por favor hazlo ahora. ¿Qué te parece si ahora me acompañas a conocerlo? La Macan debutó en el mercado en 2014, como la segunda SUV en la historia del fabricante, siguiendo los pasos de la calle. Desde su introducción se han comercializado más de 350 mil unidades, una cifra nada menor, sobre todo si consideramos que el objetivo anual en aquel momento era de 60 mil unidades. Es decir, superó con creces las metas originales e incluso en su mejor año se colocaron unas impresionantes 97 mil unidades. Luego de algunos años en el mercado era necesario actualizar a la Macan, con lo cual la marca presentó en el auto show de París pasado un facelift, es decir, no se trata de un producto completamente nuevo, aunque como siempre sucede con Porsche, las renovaciones van mucho más allá de lo estético. La Porsche Macan S 2019 estrena un nuevo V6 de 3 litros con un solo turbo, Twin Scroll, ahora alojado al interior de la V. Es el mismo que fue utilizado por primera vez en el Panamera. Esta solución, debido a que tiene una distancia mínima entre la cámara de combustión y la turbina, garantiza respuesta inmediata, al tiempo que se logra mayor torque gracias a que el turbo cargador es más grande. Lo anterior significa que la Macan S entrega 118 caballos por litro de desplazamiento, un total de 354 caballos, o sea, 14 más que antes. 354 libras-pie de torque suficientes para lograr un 0 a 100 kilómetros por hora en 5.1 segundos, así como una velocidad máxima de 254 kilómetros por hora. Los cambios no se quedan en un nuevo motor, ya que los ingenieros de Porsche hicieron modificaciones útiles en buena parte de los componentes del chasis para garantizar que la Macan se mantuviera como la referencia en materia de manejo deportivo en relación con su competencia. El sistema de tracción integral, que envía por default más potencia al eje trasero, reacciona más rápido que antes. La suspensión frontal reemplaza algunos componentes de acero por aluminio, con lo cual se reduce el peso no suspendido en 1.5 kilogramos al tiempo que se mejora la rigidez. Los discos de freno ahora son de 360 milímetros, es decir, 10 más que antes. Y si se requiere, el sistema de frenos de compuesto carbono cerámico está disponible de manera opcional. Ya que hablamos de opcionales, la suspensión de aire Porsche Air Suspension Management, así como el torque Vectoring Control, también se pueden equipar. La potencia es enviada a las cuatro ruedas y a la ya conocida transmisión PDK de 7 velocidades, que también recibió cambios. En modo Sport es ligeramente más rápida que antes, mientras que en modo normal cambia rápida y suavemente hace relaciones más altas para proteger los consumos. Adicionalmente, cuenta ahora con función Coasting, con lo cual se desconecta del motor bajo ciertas circunstancias, como el circular por una pendiente para ayudar a mejorar la eficiencia. Mallorca tiene algunos de los caminos con curvas más desafiantes que me haya tocado conducir, muy cerradas, con pendientes, a veces demasiado estrechas y en algunos momentos aparentemente interminables. No eran carreteras de alta velocidad, pero aún así representan todo un reto para cualquier deportivo, con lo cual fueron el escenario perfecto para que la Macan demostrara que es un sports car en toda la extensión de la palabra, aún cuando se trata de una SUV. Si bien en el último tiempo la competencia ha evolucionado drásticamente, con esta actualización Porsche vuelve a subir el listón, tanto que la línea divisoria entre esta SUV y un deportivo en serio, que va bien cerca del piso, prácticamente se ha diluido por completo. El objetivo era lograr un desempeño exactamente igual y por lo menos, por lo que pude comprobar, me parece que tuvieron éxito. La Macan 2019 apunta y frena como los mejores, se percibe además muy ágil, incluso ligeramente más que Panamera o Cayenne, que cuentan con sofisticadas barras estabilizadoras activas, ejes traseros direccionales y más electrónica que una nave espacial. Pero la pequeña SUV de Porsche tiene de su lado una menor masa y eso hace una gran diferencia. El manejo es tan refinado, va tan bien plantada y transmite tanta confianza que nunca sientes que han traspasado ninguna curva, es en verdad sorprendente. Evidentemente si a esto agregamos el poder y capacidad de respuesta del nuevo V6, la cosa se pone todavía mejor. En donde encontramos menos cambios es precisamente en lo estético, al frente hay nuevos faros con luces de posición LED de 4 puntos, nueva fascia con tomas centrales y laterales más grandes, rines de nuevo diseño y hasta 21 pulgadas, mientras que en la parte posterior tenemos calaveras tridimensionales de LED rediseñadas, con el lenguaje de diseño que hiciera su debut con el Panamera. En el interior la mayor novedad se encuentra en el Porsche Communication Management, que ahora incorpora una pantalla HD de 10.9 pulgadas, la misma que debutó en el Panamera y ahora también está disponible en Cayenne. Es completamente configurable, cuenta con conexión LTE, Apple CarPlay y Alexa. Sin embargo, por cuestiones de espacio, esta decisión obligó a recolocar las salidas de aires centrales por debajo de la misma. El volante también es nuevo, es multifunción, claro está, pero ahora suma el control circular para seleccionar los diferentes modos de manejo, así como el sorprendente Sport Response Button, que permite al conductor obtener el máximo performance por hasta 20 segundos con solo oprimirlo. Por su parte, en cuanto a acabados, calidad de ensamble y materiales, no hay queja en absoluto. Si acaso, las únicas quejas son, por un lado, que la consola central llene de botones y mantiene sin cambios, a algo que ver, el nuevo lenguaje de diseño más limpio y minimalista de Panamera, Cayenne, así como el 911-2020, hace ver un tanto veterana a la macana. Y por el otro lado, que el clúster de instrumentos mantiene la propuesta solo de relojes análogos, en lugar de las pantallas de alta definición ubicada en los costados del gran tacómetro. Para este último punto, la gente de Porsche fue enfática en que es intencional, ya que el clúster con pantallas está reservado para los modelos más exclusivos de su gama. Obviamente, elementos como bolsas de aire, ABS y ESP están presentes, pero también las asistencias a la conducción llegan a la Porsche Macan 2019. Ahora cuenta con control de crucero activo con Traffic Jam Assist, que permite mantener el carril sin intervención del conductor en velocidades de hasta 65 km por hora, además de que se encarga de las labores de acelerar y frenar en bajas velocidades. Adicionalmente, tiene cámara de 360 grados y asistente de estacionamiento. La Porsche Macan 2019 está programada para llegar a México en el transcurso del primer trimestre de 2019. Obviamente, falta todavía que se presenten las variantes Turbo y GTS, de las cuales, evidentemente, todavía no hay mayor información. Pues bien, amigos de Autocosmos, mi nombre otra vez Rubén Ollo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta, comparte y pues yo te veo hasta la próxima. Adiós.